muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal como habréis visto en el título lo primero que hacer es pediros mis disculpas ya que pues llevo 15 días creo que sin subir un vídeo todo esto se debe a que estado de obras en casa he estado pintando la casa compré comprar algún mueble he tenido todo este cuarto lleno pero lleno de cosas de otras partes de la casa y me ha sido imposible prácticamente subir vídeos por eso por falta de tiempo ganas y el trabajo que he tenido que hacer y como tenía la habitación espero ya retomar enseguida mi breve estancia en youtube por decirlo así es decir volver a subir cada domingo un vídeo y a ver si consigo hacerlo con un poco más de asividad es decir seguir subiendo cada domingo y traeros algún vídeo más de vez en cuando y aparte de pediros mis disculpas ya sé que este vídeo por el título y demás lo va a ver muy poquita gente posiblemente sólo mis suscriptores más fieles y os agradezco que estéis aquí de verdad comentaros que hoy en twitter he puesto dos códigos para la xbox para la xbox y en la pestaña de comunidad de youtube he puesto otro código para la xbox dar las gracias a la persona que ha cogido el código de la página de youtube de la comunidad y me ha dado las gracias o me ha dicho por lo menos que ha cogido el código ya que de las otras dos personas que he puesto el código en twitter pues entiendo quiero entender que alguien se lo habrá llevado quiero entender que alguien lo está disfrutando y no pido que me den las gracias ni o muchas gracias y están porque tampoco son unos juegazos actuales de la hostia pero sí que por lo menos un ya lo he canjeado para que yo me quede tranquilo sepa que ese código se ha canjeado y demás pero bueno aún así pues si lo queréis intentar por si no están canjeados en twitter están y ahora mismo cuando termine el vídeo este os voy a dejar otro código como sabéis hace poco he cobrado un 70 euritos de youtube 74 para el mes es más exacto he visto que ahora hay unos juegos en oferta bastante baratitos en la xbox así que qué mejor manera que compartir esos pequeños beneficios por llamarnos de la forma que cobro una vez al año con vosotros y traeros pues estos regalitos espero que el que coja el código que voy a poner ahora si por lo menos dejé un comentario diciendo he cogido el código y yo ya me quedaré más tranquilo así que nada chicos muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por nuestra paciencia y vosotros y sobre todo muchísimas gracias por ser tan fieles un saludo y hasta otra un saludo y hasta otra